Realidad Informativa Breve recorrido con los hechos noticiosos a nivel nacional e internacional Con Rodolfo Aguirre Y se llega el tan esperado fin de semana Para muchos el fin de semana es para realizar actividades totalmente diferentes Bienvenidos a esta transmisión de noticias a través de Vivencias Musicales Somos la radio de los salvadoreños en el exterior con tu música y mensajes positivos En vivo y en directo también con Lanueva503.com Tan latina como tú en la capital de los Estados Unidos En Realidad Informativa estos son nuestros titulares Derrumbe provocado por lluvias deja soterrada vivienda en Panchimalco Interpelación al ministro de defensa en la asamblea legislativa Ante militarización el pasado 9 de febrero Continúa disminución de casos de COVID-19 Centros comerciales tomarán temperatura y limitarán área de comida Autoridades verifican cumplimiento de protocolos de bioseguridad De cara a la reapertura del transporte colectivo En información internacional Cuba está por iniciar sus ensayos de vacuna contra el COVID-19 A continuación el detalle de la información Ante las lluvias la saturación del agua en el suelo y la inestabilidad del terreno Provocó un derrumbe que destruyó por completo una vivienda en el pasaje cifras del Cantón El Cedro en Panchimalco donde habita un grupo familiar de 10 personas Hasta el momento del incidente nadie se encontraba dentro de la casa y solo una niña resultó con lesiones leves El director general de protección civil William Meléndez explicó que en el lugar donde estaba la vivienda se hará un estudio para determinar si el riesgo aún existe De ser así se buscará otro terreno para ayudar a la familia a construir nuevamente la casa Debido a que las lluvias continuarán en las próximas horas El director de protección civil hizo un llamado a la población a estar atenta a las recomendaciones E indicó de ser necesario evacuar a las familias en condiciones de riesgo Ya que se podría volver a utilizar albergues habilitados durante las pasadas tormenta Amanda y Cristóbal Cambiando de información Estoy en desacuerdo con la aseveración de la institución y mi persona hemos adoptado una posesión política Hoy voy a contarle al pueblo salvadoreño toda la verdad Dijo el ministro de defensa Francis Berino Monroy Este día ante la interpelación por irrumpir con armas en las instalaciones de la asamblea legislativa el pasado 9 de febrero Entiendo que la interpelación es para explicar lo sucedido el 9 de febrero No es un examen para obtener una nota No puedo dar respuesta a casos hipotéticos Pero el presidente de la república nunca me ha dado una orden ilegal o inconstitucional Dijo el ministro de defensa Merino Monroy Ante los cuestionamientos por parte de los diputados Diputado de Chacón Andal basándose en la ley orgánica de la Fuerza Armada Artículo 32 Le quiero preguntar a usted Usted asesoró al presidente y le dijo Mire presidente, eso que usted va a hacer no es legal, era su obligación hacerlo O simplemente cumplió la orden Señor ministro de defensa nacional tiene la palabra Ante un procedimiento operativo normal que es lo que realiza el estado medio presidencial No tiene que haber una actividad diferente a algo que ya se está establecido Y ya se sabe como que debe de realizarse Por lo tanto, en mi condición de ministro de la mesa nacional Yo no tengo que irle a decir al jefe del estado medio presidencial Cómo o cuándo tiene que darle una seguridad al señor presidente Porque esa es una de sus tareas También se menciona que me dio una orden Yo quisiera saber cuál orden y me dio quién Porque a mí no me ha dado ninguna orden nadie Yo la expresé también que mi presencia acá en la Asamblea Legislativa Fue porque vine a supervisar que todo estuviera correcto Entonces, esa es la respuesta que yo le puedo dar Lo que usted muestra ahí es lo que le amplio Creo que es la seguridad que le proporcionó el estado medio presidencial Asimismo, el contraalmirante recalcó Que nunca me ha dado el señor presidente de la República Y comandante general de la Fuerza Armada Una orden inconstitucional Somos respetuosos de la ley No hay ningún acto ilegal No hay nada fuera de lo normal Con el hecho que su servidor haya llegado a la Asamblea Y luego me haya retirado No tengo nada que me vergüence El hecho de haber venido a supervisar Reiteró el ministro de Defensa Y al respecto a la diputada Milena Mayorga Dejen evidencia que el 9 de febrero Ingresaron al recinto legislativo con normalidad La diputada independiente Milena Mayorga Dejen evidencia por medio de un video Que el 9 de febrero Se pudo ingresar al recinto legislativo Con total normalidad Sin el uso de la fuerza Contrario a lo que algunos diputados de Arena Y FMLN buscan señalar Llegué, toqué la puerta E ingresamos normalmente al Salón Azul De la Asamblea Legislativa Aquí está la prueba Escribió la diputada Milena Mayorga En su cuenta de Twitter Al adjuntar la prueba documental El video fue grabado el 9 de febrero Y se aprecia con total claridad Que el personal de la Asamblea Legislativa Permitió al Salón Azul Sin necesidad Que la Fuerza Armada Utilizara mecanismos ajenos a la legalidad Por su parte El diputado Leonardo Bonilla Manifestó que de su parte No vio ninguna transgresión A derechos humanos Agresiones contra los diputados Y los hechos del 9 de febrero Al contrario El ingreso fue ordenado Subrayó Vamos a una pausa Y regresamos con información Internacional Tu música y tus recuerdos Están aquí En Vivencias Musicales Explora SB Tours Tour Peñón de Comasagua Cascada de Tamanique Playa El Tunco Precio 25 dólares Fecha disponible Para todos los domingos Punto de salida Gasolinera 1 Frente a Exmundo Feliz Hora de salida 4 de la mañana Estar 10 minutos antes Hora de regreso 6 y 30 de la tarde Visitaremos Ciudad de Comasagua Caminata de Peñón de Comasagua Visita Cascada Tamanique Y visita Playa El Tunco Incluye Transporte de turismo con servicio AC Y entretenimiento de audio y video A bordo Recorridos y traslados Guía local Peñón de Comasagua Coordinador de Grupo Monitoreo QPS Seguro a bordo Mientras se encuentra en tránsito ¿Qué llevar? Ropa de baño Lámpara frontal Zapatos cómodos Suéter impermeable Repelente de insectos Bloqueador solar Y zapatos cómodos para caminar Formas de pago Para hacer válidas Sus reservaciones Pagos en efectivo Pagos en efectivo Depósito en cuenta bancaria Del 50% del precio del tour Cuenta de banco agrícola Cobro a domicilio En todo el área metropolitana De San Salvador Recargo único De 2 a 4 dólares adicionales Por la transacción del cobro Explora S.B.Tours Empresa certificada por el Registro Nacional de Turismo RNT MiTour Registro 0614 191-54 Contáctanos para mayor información Será un placer atenderte Whatsapp 7954-8710 Teléfono 2124-6863 Correo electrónico ExploraElSalvador ArrobaGmail.com Vive la experiencia De viajar Conocer y disfrutar Arriba El Salvador Aún nos falta una jugada más Porque este partido en casa Lo vamos a ganar Hagamos que valga la pena El esfuerzo de médicos Policías y enfermeras A continuación La nota de tránsito Con Rodolfo Aguirre Saludos a todos los motociclistas El uso de motos en la ciudad Tienen muchas ventajas Por su agilidad y aceleración Desde el más modesto Scooter Tienen papel fundamental En los recorridos congestionados Los de primera hora de la mañana O para poder acceder A esta zona de las grandes urbes Que están O estarán restringidas Al tráfico También las motos Y scooter Cuentan con ventajas A la hora de aparcar Por regla general No tienen que pagar Por estacionar Y pueden aparcar Bien en zonas Habilitadas para ellas O con restricciones En las aceras Utilizar tu casco Y todos los implementos Para evitar accidentes De tránsito Que vayan a afectarte A la hora de salir Tienes que ir Muy bien protegido Con tu casco De preferencia Que sea Un casco certificado Para conducir en moto Por la ciudad De forma más segura Como norma general Nunca hay que bajar la guardia Este es un importante consejo Que te damos Si no quieres tener Un susto Que te vas a encontrar En tus recorridos diarios Que debes repasar constantemente Sobre todo Si todavía No tienes demasiada experiencia Circular en moto Entre vehículos Llegando a un semáforo Dentro de los trucos Y consejos Para circular en moto Por la ciudad Esta es una de las situaciones Más comunes La de alcanzar La primera fila De un semáforo En moto Cuando todos los automovilistas Están parados Por ejemplo Para alcanzar el espacio Que algunas ciudades Reservan para las motos Aquí debes tener en cuenta Que estás circulando En un sitio muy estrecho El control de la moto Para no tocar Con tu manillas O con el silencioso Atención Algunos scooters Los retrovisores Y los parachoques O elementos que sobresalen De los automóviles O purgonetas Mucha atención A las salidas imprevistas De pasajeros De los automóviles Sobre todo Si vamos entre los automóviles Aparcados Y los que están circulando Mucho control Con el freno trasero De la moto Que te permitirá Mantener el equilibrio Y si llegas A la primera posición Y ves que otra moto Se puede colocar Déjale espacio Te invitamos A que manejes Con mucha precaución Saludos a todos Y de forma especial A cada uno De los miembros De la Asociación De Motociclistas Del Salvador Asomóes A continuación La nota de tránsito Con Rodolfo Aguirre En realidad informativa Información internacional Y Cuba Iniciará Dentro de cuatro días La primera etapa De ensayos clínicos De una vacuna Contra el COVID-19 Informó recientemente El registro público Cubano De ensayos clínicos De modo que El reclutamiento Para el ensayo Se realizará Entre el 24 de agosto Y el 31 de octubre Esta fase culminará El 11 de enero Del 2021 Y los resultados Estarán disponibles El 1 de febrero Para publicarse El 15 de ese mes Soberana 01 Es el nombre Del fármaco Del cual Se aplicarán Dos dosis A una muestra De 676 personas Entre 19 y 80 años Sin alteración Clínicamente significativas Y que otorguen Por escrito Su consentimiento Informado Para participar Del ensayo Radiovivencias Musicales Transmite desde San Salvador El Salvador Las 24 horas Tenemos una cita Todo el mundo En su casita Si ves en automóvil No le cambias la estación Ya todo el mundo Sabe y conoce la razón Programa apoyando Lo nuestro Programa apoyando Lo nuestro Joaquirre siempre dice Que vive el arte Y la cultura Joaquirre siempre dice Apoyemos el Salvador Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro Sábados y domingos De 8 a 9 de la mañana En las crisis Conocemos nuestra capacidad De reinventarnos De fluir De resolver Y de darle la vuelta Si estás escuchando No te paralices Ni caigas en pánico Será peor Sigamos adelante Radiovivencias Musicales Radiovivencias Musicales Realidad Informativa En Radiovivencias Musicales Con Rodolfo Aguirre Regresamos a la información Nacional Autoridades verifican Cumplimiento de protocolos De bioseguridad De cara a reapertura Del transporte colectivo El ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez Junto al viceministro Del transporte Saúl Castelar Verifican protocolos Y señalización En terminal de occidente De cara a la reapertura Del transporte colectivo De pasajeros A partir del próximo 24 de agosto Tenemos programado El reinicio Del servicio A escala nacional Por tanto Debemos ser cuidadosos Que todos los protocolos Se cumplan Expresó El viceministro Por su parte El titular del MOC Expresó Que se encuentran Verificando Que se cumplan Todos los protocolos Sanitarios Que son sumamente Importantes Para garantizar Que el día Que se reactiva El transporte colectivo Lo hagamos De manera segura Y ordenada Entre las medidas Implementadas Se encuentran La señalización Para garantizar El distanciamiento social Además de la desinfección De las unidades Tres veces al día El uso de mascarillas Y alcohol gel Mientras tanto El ministro de salud Francisco Alaví Expresó En una entrevista radial Que la reactivación Del transporte colectivo Podría elevar El número de contagios Por COVID-19 Debido a la interconexión Que se genera Entre municipios Ante esto Solicitó A la población Salvadoreña Guardar las normas Sanitarias Recomendadas Por el gobierno Del presidente Nayib Bukele El pasado 17 de agosto Lanzaron los protocolos Sanitarios Para que los empresarios Y conductores Del transporte público En el marco Del reinicio De sus labores El próximo 24 de agosto Entre estas Se encuentran Usar alcohol gel A la hora De pagar el pasaje Las personas No podrán comer Dentro del transporte También no se podrá Usar aire acondicionado Y debe haber Una ventilación Adecuada Usted se informa A través de Vivencias musicales Y la nueva 503.com Y cada espacio En los edificios Ha sido señalizado Bajo los protocolos De bioseguridad Para reducir El riesgo De contagio De COVID-19 Los visitantes También deben implementar Sus protocolos Personales Como el uso Obligatorio De mascarilla Para poder entrar A estos centros Las áreas de comida Están reorganizadas Para garantizar La distancia Entre las personas El uso Obligatorio De mascarilla La toma de temperatura Por medio de cámaras Termográficas Además del uso Restringido En áreas de comida Baños y ascensores Son parte De las medidas Principales Que aplicarán Los centros Comerciales En sus protocolos De bioseguridad Para la apertura Económica El próximo 24 de agosto Todo el personal De los centros Comerciales Así como De los negocios Que están dentro De los visitantes Adultos y niños Deberán portar Su respectiva mascarilla Como medida De prevención Para evitar Contagios De COVID-19 En los centros Comerciales Que pertenecen A Grupo Roble Como Metrocentro Multiplaza Unicentro Y Centro Comercial El paseo Han señalizado Entradas Pasillos Baños Elevadores Áreas de comida Áreas de cajeros Y bancos De acuerdo a Información Proporcionada Por el Grupo Roble En las entradas De las instalaciones Habrá cajas electrónicas De conteo De tráfico Por medición De aforo Es decir La cantidad De visitantes Que han ingresado Para evitar Las aglomeraciones Además Además Dispondrán De bandejas Con alfombras Pediluvio Con amonio Cuaternario Para que las personas Desinfecten Las suelas De sus zapatos Antes de ingresar Indicaron Agregaron Que habrá Cámaras Termográficas Ubicados En puntos Estratégicos Que se encargarán De medir Mediante El escaneo La temperatura De cada persona Por medio De tecnología De sensores De última generación Si una persona Marca 37.5 Grado de temperatura En adelante Se activa Una alerta Y aplicarán Un protocolo Sanitario Que se implementará En todos los centros Comerciales De Grupo Roble A nivel nacional Asimismo El centro comercial Galerías Ubicado en la colonia Escalón En San Salvador También se ha preparado Con todos los protocolos De bioseguridad Según informó Mediante Un comunicado Entre las medidas Está que en cada Entrada del edificio Se tomará La temperatura Las personas Que ingresen Y se colocarán Alfombras Para desinfección De calzado En línea Con las acciones Y para que dichas Medidas sean integrales El centro comercial Ha desarrollado La campaña digital Nos cuidamos Entre todos Informa La campaña promueve Diferentes recomendaciones Para el cuidado Personal De los clientes Del edificio E incluye Un nuevo sistema Para la emisión De ticket De parqueo En la que los clientes Únicamente deberán Acercar su mano Y el ticket Saldrá automáticamente Además informan Que han señalizado El centro comercial Con las diferentes Medidas de distanciamiento Aforo por tiendas Y recomendaciones Para el uso De todos los clientes De diferentes espacios También detallan Que han implementado El servicio Galerías Express El cual consiste En que los clientes Se comunican Con sus marcas favoritas Realizan sus compras Y la recogen En espacio limitado Sobre la primera calle Poniente En la entrada Del centro comercial Y han dispuesto El sitio web Galerías Express Punto com Para contactarse Con las marcas Participantes Esta iniciativa Va dirigida Para personas Que prefieran Evitar entrar A los centros Comerciales Por protección Las áreas de comida En todos los centros Comerciales Ya han sido Reestructuradas Para que las mesas Queden con la instancia Requerida Y con la señalización Adecuada Para ordenar Y recoger Sus alimentos Está escuchando Vivencias Musicales Seguimos informándole A través de Vivencias Musicales Y la nueva 503.com Y también Adicionalmente A todas estas medidas El centro comercial Galerías Ha preparado Y definido Un protocolo Por rubro comercial Que será compartido A los inquilinos En este se promueve La prevención Para garantizar La salud Del personal De las tiendas Y sus visitantes Explican En un comunicado La temperatura Será medida A través de Cámaras especiales Instaladas En los centros Comerciales Área de juegos Estarán cerradas Y con el objetivo De prevenir El máximo riesgo De contagios Las áreas de juego En los cinco edificios De Metro Centro San Salvador Santa Ana Lourdes Son Sonate Y San Miguel Así como el de Multiplaza Seguirán cerradas Informaron En esos espacios Han colocado Cinta María Y los administradores De los centros comerciales Piden a los padres De familia Su colaboración Para que los menores Comprendan Que por el momento No es posible El acceso a ellas También 15.000 empresas Se ceñirán A protocolos Dados por la ANET Se desconoce El tiempo En que podrán Estar cerrados Por la apertura Se desconoce El tiempo En que podrán Estar cerradas Pero su apertura Dependerá Del comportamiento De la pandemia Y de los visitantes Que cumplan Los protocolos Sanitarios El centro comercial Galerías El centro comercial Galerías También indicó Que mantendrá Cerrados Sus juegos Mecánicos Para niños Como el carrusel Y el transito Así también Permanecerá cerrada El área Conocida Como Galperlandia Las áreas De juegos Irán abriendo En medida Que pase Con el tiempo Todas Las medidas De bioseguridad Y protocolos Necesarios Remarcaron Utilización De ascensores Y baños Otra de las medidas En los centros Comerciales Se aplicarán En baños Y ascensores Donde han colocado Dispensadores De alcohol gel Tanto afuera Como dentro También Han señalizado Cuantas personas Podrán movilizarse Dentro del ascensor Algunos Pueden ser Dos Tres O cuatro Personas Y hasta aquí Esta importante Información Muy extensiva En cuanto A las medidas Estrictas De bioseguridad Medidas Sanitarias Para evitar Casos De COVID-19 Recuerde que Si bien es cierto Las autoridades De salud Reportan Una baja Pero Esta reapertura Y si no se cumplen Estas medidas Protocolarias En los centros Comerciales Al hacer uso Del transporte Público Entre espacios Públicos La situación Podría Revertirse Todo depende De usted Y de mí Para que Hagamos La diferencia Y que esta situación Del coronavirus Pueda ir menguando Pueda irse Aplanando La curva Como hablan Los especialistas En tema En tema De salud Soy Rodolfo Aguirre De vivencias musicales De la radio De los alboreños En el exterior Con tu música Y mensajes positivos En esta transmisión Simultánea Con la nueva 503.com En la capital De los Estados Unidos Seguimos Pero esta vez Con buena música Feliz fin de semana Para todos y todas Realidad informativa Breve recorrido Con los hechos noticiosos A nivel nacional E internacional Con Rodolfo Aguirre Con Rodolfo Aguirre